Bienvenidos al canal, este nuevo video donde compartimos diferentes formas de ganar dinero en internet. En este video vamos a volver a la sección no me lo cuentes porque es algo muy importante que tengo que decirles referente a la plataforma de Airtiem. Para todos aquellos que aman la plataforma de Airtiem, en esta ocasión nos toca hablar de algo no muy grato. ¿Estás listo? ¿Arrancamos? Hace un tiempo les había compartido este video, específicamente esta miniatura que están viendo acá. Donde les hablaba de lo bueno y lo malo de esta plataforma y si valía la pena seguir usándola. Por supuesto hubieron muchísimos comentarios entre algunos positivos, diciendo más que realmente no hay gran cosa como para que uno decida utilizarlo y otros la defendían a muerte. No sé, realmente me parece que algunos ganan dinero con la plataforma y eso es lo que les molesta, ¿no? Que a veces uno hable cuando las cosas no van tan bien. Pero bueno, la vida es así. ¿Qué va a ser? La vida es así. Hay cosas buenas y cosas malas y cuando hay cosas malas hay que compartirlas. Hace un par de días, bastantes, encontré esto que pensé que podía traerlo al canal, que Airtiem se unió, digamos, una alianza con Velo. Sinceramente, ya les voy a mostrar por qué, es un intento desesperado de Airtiem de sobrevivir, básicamente. Fíjate que esto es el 5 de septiembre. Realmente yo considero que Airtiem ya para mí murió, básicamente. O sea que se sigue utilizando, digamos. No estoy declarando que ya murió. Pero, de verdad, hay cosas que ya no funcionan. O sea, para muchos Airtiem puede llegar a ser una plataforma de ser cajero y qué sé yo, y sacar una rentabilidad. Pero, de verdad, creo que ya no es tan rentable. Hay mejores opciones. Eso es lo que quiero decir. Miren, vamos a la página original, ¿sí? Airtiem cambió la estética. Y esto, ahí es donde yo le digo que es un intento por resurgir, digamos. Yo les había dicho en otros videos. Bah, perdón, no se lo he hecho en otros videos, se lo he hecho en este video. Que tiene que ofrecer cosas nuevas. Tiene que actualizarse. Tiene que generar mejores opciones, mejores precios, más ofertas. Bueno, cada tanto hay alguna que otra oferta, pero no llama tanto la atención. Lo que sí vemos ahora es una estética nueva. Que está bien. El rebranding está bueno siempre y cuando tengas algo que ofrecer a la gente. Realmente no ha cambiado nada. Solamente es el rebranding, nada más. Y bueno, o sea, yo sinceramente creo que hasta te diría que esta no parecería ser la página de Airtiem, literalmente. Pero sí, sí. O sea, si por ejemplo nosotros vamos acá al Instagram, por ejemplo. Vamos a encontrar que efectivamente nos lleva a su cuenta de Instagram oficial y bueno, de toda la historia. Pero no, sí, exactamente sí, esta es la página. Ahora, quiero ir al punto porque no es que me quiero decir cosas por decir. Sino que quiero que vayamos de por qué creo que Airtiem ya literalmente cavó su propia tumba. Ahora, miren lo siguiente. Si vamos a, bueno, no sé para qué me fui arriba. Vamos de nuevo para el trabajo. Y vamos aquí a la parte de términos de servicio. Van a encontrar dentro de todos los términos de servicio. Está buenísimo y léanlo hoy toda la historia porque sería bueno que lo lean. Dice específicamente esto lo que llamó mi atención. Miren lo siguiente. Está en términos de condiciones 5.6. Tasa de inactividad. A partir del 1 de octubre, o sea, ya está corriendo ahora, en el 2022, su cuenta se considera inactiva después de 12 meses de inactividad. La actividad se define como la realización de transacciones en su cuenta. Es decir, enviar, recibir, crear transacciones en Airtiem comenzará a partir del día que usted realice su última actividad. Por inactividad se deducirá el saldo disponible en la cuenta inactiva dentro de las primeras 7 días de cada mes calendario. No sé si me están entendiendo que te va a quitar plata Airtiem por no usar la plataforma. Es una especie de pago por mantenimiento. Vamos a decirlo así. Aunque, bueno, evidentemente ellos quieren que uses la plataforma. Te están obligando. Y si tenés saldo en la plataforma y no la usás, te van a sacar plata de la plataforma. Lo están diciendo acá en los términos de condiciones. Si no hay saldo disponible en su cuenta Airtiem no deducirá más tasas de inactividad mensual en su cuenta. En otras palabras, la cuenta inactiva no incurrirá en un saldo negativo como resultado de la deducción de las tasas de inactividad mensual. Podemos aplicar la comisión de inactividad a su cuenta sin previo aviso. Y lo que más molesta de todo es esto que te voy a marcar. Aquí. Esta cláusula no se explica para los residentes de Estados Unidos. A ver, quiero que se entienda esto. Vamos a explicar esta cuestión. Airtiem se hizo muy conocido para todos aquellos que queríamos escapar de la crisis económica. Específicamente Argentina, Venezuela, Colombia y otros países que también están pasándola mal. A menos que le pueda llegar a servir a Airtiem para mandar dinero entre plataformas a un usuario X. Creo yo que podría ser útil. Pero, sinceramente, es como una traición, literalmente, que Airtiem, que lo hizo tan famoso, los países en crisis, ahora, literalmente, le están clavando un puñán en la espalda a todos nosotros. Que lo hemos, o sea, hemos compartido la plataforma infinidad de veces. Y ahora te dicen, no, si vos no usas la plataforma, te voy a cobrar. Voy a aclarar dos cosas súper importantes. Ellos pueden hacer lo que se les venga en gana porque es su plataforma y no puedes hacer nada. Eso lo tengo que aclarar porque, aunque no me guste esto que estoy diciendo, es la realidad. Ellos hacen lo que quieren con su plataforma. Pero, si nos ponemos a pensar, la plataforma se hizo grosa, se hizo grande, se hizo tremenda por la publicidad de nosotros, los que estamos a través de Internet, más que todo en la crisis de los diferentes países que hemos compartido y demás. Y a través de la crisis, no solamente con los youtubers que lo han compartido, sino a través de los usuarios que han visto la oportunidad de escaparse de la crisis económica comprando el dólar estable que se llama AIR-USD. Y que ahora te cobren porque no la usas. Pasa que yo, a ver, me pongo a pensar, ¿por qué, digamos, no usarías RTM? Y ellos dicen, tenés que usarlo, tenés que usarlo porque no te cobro. Pero, ¿por qué yo quisiera usarlo? Yo entiendo que están obligando a que lo uses, pero como te dije recién, RTM tiene que ofrecer algo bueno, ofrecer algo interesante para que la gente vuelva nuevamente a confiar en RTM para tenerlo como algo, como un uso, digamos, normal. Pero si las personas ven que, por ejemplo, la plataforma ya no es interesante, no ofrece gran cosa, las comisiones son un poco caras, el comprar dólares suele ser bastante caro, no sé, diferentes cuestiones que hacen que uno pierda el interés, obviamente uno va a decir, ya no me interesa la plataforma. No me interesa y capaz la tengo como opción para cuando en algún momento necesite. Ahora, ellos te dicen, ok, si no lo usaste, vamos a cobrar. Vuelvo a decir, ellos están cavando su propia tumba porque no podés obligarle, bah, sí, legalmente sí podés obligarle, pero vamos a decir entre comillas, no podés obligarle a los usuarios a usar su plataforma si ellos mismos no ofrecen algo interesante. Si ellos mismos no se renuevan, no se actualizan, por más que la página esté, uff, ahora cambió la estética, pero ¿será que internamente como plataforma ha cambiado, ofrece mejores cosas y demás? Esa es la cuestión, o sea, ese es el tema. Entonces, de verdad, esto no pinta nada bien. Pero bueno, simplemente quería compartir con ustedes esto para que ustedes se enteren. No sé, no sé qué van a hacer ustedes. Entonces, yo personalmente, yo tampoco uso Airtiem hace añales. Tengo algo de saldo ahí que seguramente lo voy a terminar sacando y ya no lo voy a terminar usando, a menos que encuentre que tiene algo interesante para ofrecer, no lo sé. Les había compartido en el video anterior que me habían contactado para que le enseñe a ustedes a cómo comprar, no sé qué criptomonedas era. Una que andaba de moda en ese último tiempo a través de Airtiem, como si fuera la gran cosa. Pero después tuvo el lío, ¿no? De que todas las criptomonedas se volvían a su moneda estable. Y después estaba lo del tema de la alianza de Velo y es como, pero... No veo nada interesante. Y la tipa se ofendió, ¿viste? Yo digo, pero ¿qué crees que haga? ¿Yo qué culpa tengo? Hay que ofrecerle a la comunidad algo interesante, que la gente realmente quiera consumir. Así que bueno, no sé. Supongo yo, y esto no puedo decirlo si realmente es así, pero está la competencia... Bueno, no es la competencia, sino como la mejora de Airtiem, que es Ciclo, que es el P2P descentralizado. Que quienes crearon esa plataforma son, o eran, mejor de hecho, de los que habían creado Airtiem inicialmente. O sea, tienen toda la capacidad intelectual para crear este tipo de plataforma nueva, descentralizada, que pinta un poquito mejor y capaz es... no sé. Ahí la cosa. Pero bueno, simplemente quería dejarles esto por aquí porque realmente me parece un poco fea la cuestión. Pero bueno, no podemos hacer nada al respecto. Simplemente es así. Cuando toman decisiones ellos, nos podemos quejar, por supuesto, pero de ahí, digamos, queda la nada, digamos. Así que bueno, gente, vamos a dejar este video por acá. Espero que te haya servido. Y si es así, dale me gusta, suscríbete al canal para no se pierda ningún video. Seguime en redes sociales. Y nada más, gente. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.